Partir en la vida, el mundo y la verdad, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo voy, que yo te quiera, piensa en mí. Piensa en mí, que yo para curar de las heridas, pienso en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo para curar de las heridas, pienso en mí. Piensa en mí, que yo para curar de las heridas, pienso en mí. Yo para curar de las heridas, pienso en mí, pienso en mí.